Me contaron mis amigos Que preguntaste por mí Y que estás arrepentida Porque me has hecho sufrir Nuestro nido está muy solo Por nuestra separación También rompiste mi pecho Y todo mi corazón Pero por qué me dejaste Cuando yo más te quería Y por qué me abandonaste Dejándote en la herida Ya no quiero sufrir más Voy a arrancarme tu amor No quiero sufrir más Por qué me dejaste Cuando yo más te quería Y por qué me abandonaste Dejándome